El príncipe William ha vuelto a ser el centro de atención con un nuevo documental. La película sigue sus esfuerzos por combatir la falta de vivienda en el Reino Unido. Es una causa que lleva en el corazón, profundamente entrelazada con los recuerdos de su difunta madre, la princesa Diana. El documental ofrece una mirada al viaje personal de William. Revela su compromiso de crear un impacto duradero en un problema social. El documental ha suscitado una atención considerable. Los espectadores se sienten atraídos por la dedicación de William al cambio social. Sin embargo, un momento de la película ha desatado una tormenta de especulaciones. William menciona a su hermano, el príncipe Harry, por primera vez en seis años. Esta inesperada referencia ha hecho que los observadores de la realeza no paren de hablar. ¿Podría ser esta una señal de que las tensiones entre los hermanos se están relajando? ¿O se trata simplemente de una mención fugaz sin mayor significado? Sea cual sea la interpretación, el documental de William ofrece mucho en qué pensar. Arroja luz sobre su trabajo, sus valores y el perdurable legado de su madre. La relación entre William y Harry ha sido fuente de fascinación pública durante décadas. Antaño inseparables, su vínculo ha resistido numerosas tormentas. En los últimos años, ha surgido una creciente brecha, alimentada por diferentes caminos y declaraciones públicas. La decisión de Harry de renunciar a sus deberes reales en 2020 supuso una conmoción para la monarquía. Sus posteriores entrevistas y sus memorias, Spare, pusieron de manifiesto profundas frustraciones con la vida real y con su hermano. La distancia entre los hermanos parecía insalvable. Las apariciones públicas juntos eran escasas y tensas. Según se dice, la comunicación era mínima. William, por su parte, se mantuvo prácticamente en silencio sobre el asunto. Se centró en sus deberes reales y en su creciente familia. En este contexto de distanciamiento, la mención de William a Harry en su documental tiene un peso significativo. El contexto es sencillo. William está hablando de los retos de abordar el problema de la falta de vivienda. Hace una breve referencia a una conversación que tuvo con Harry. No se revelan los detalles de la conversación. Sin embargo, la mera mención del nombre de su hermano es digna de mención. ¿Es esta una sutil rama de olivo tendida por William? Algunos expertos en realeza creen que podría ser una señal de una posible reconciliación. Señalan el deseo de William de presentar un frente unido para la monarquía. Otros se muestran escépticos e interpretan la mención como un momento fugaz sin mayor implicación. Solo el tiempo dirá que, si es que hay algo, resultará de esta inesperada referencia. Pero sin duda, Harry ha avivado la esperanza entre quienes anhelan una reconciliación entre los hermanos. Es imposible hablar de la pasión de William por acabar con la falta de vivienda sin reconocer la profunda influencia de su madre. La princesa Diana inculcó a sus hijos un profundo sentido de la compasión y un compromiso con la justicia social. Diana llevó a William y Harry a visitar albergues para personas sin hogar. Quería que vieran la realidad de la pobreza y comprendieran la importancia de utilizar su plataforma para hacer el bien. Estas primeras experiencias dejaron una huella imborrable en William. Fue testigo de primera mano de las dificultades a las que se enfrentan las personas sin hogar. La compasión y la empatía que aprendió de su madre siguen guiando su trabajo hoy en día. Sección 5 ¿Entre los muros del palacio, una familia dividida? La ruptura pública entre William y Harry ha provocado un sinfín de especulaciones sobre el funcionamiento interno de la familia real. ¿Qué hizo que este vínculo, antes inquebrantable, se rompiera? Algunos señalan las presiones de la vida real y el constante escrutinio de los medios de comunicación. Otros hablan de diferencias fundamentales de personalidad y perspectiva. Otros creen que el matrimonio de Harry con Meghan Markle jugó un papel importante en el distanciamiento. Lo cierto es que la verdad probablemente se encuentre en la compleja intersección de estos factores. Manejar las dinámicas familiares es un reto para cualquiera. Añadir el peso de los títulos reales y la atención mundial crea un conjunto único de presiones. Sección 6 De vuelta a casa La lucha de William contra la falta de vivienda El documental de William no es solo una reflexión personal, sino una llamada a la acción. En él se describe su ambicioso plan para acabar con la falta de vivienda en el Reino Unido. Su enfoque es polifacético y se centra en la prevención, la intervención temprana y la prestación de apoyo a largo plazo. Su iniciativa se basa en la creencia de que todo el mundo merece un lugar seguro y estable al que llamar hogar. Sostiene que la falta de vivienda no es un problema irresoluble. Con un esfuerzo colectivo y soluciones innovadoras, se puede erradicar. El proyecto de William ha recibido elogios de organizaciones benéficas y organizaciones que trabajan en primera línea contra la falta de vivienda. Lo consideran un paso significativo para abordar un complejo problema social. Sección 7. La promesa de un príncipe. Esperanza para el futuro. El compromiso de William para acabar con la falta de vivienda ofrece un mensaje de esperanza. Demuestra el poder de utilizar la propia plataforma para abogar por un cambio positivo. Su dedicación es un testimonio del perdurable legado de su madre y de su creencia en la posibilidad de cambiar las cosas. Aunque el camino a seguir es largo y difícil, la pasión y la determinación de William son innegables. Sus esfuerzos sirven de inspiración a otros para que se impliquen en sus comunidades y trabajen por una sociedad más justa y equitativa. Sección 8. El poder de la conexión. Empatía y comprensión. En el corazón del trabajo de William hay una profunda empatía por las personas que no tienen hogar. Reconoce que detrás de las estadísticas hay personas reales con sus propias historias, luchas y aspiraciones. A lo largo del documental, William escucha atentamente las experiencias de las personas directamente afectadas por la falta de vivienda. Participa en conversaciones abiertas y honestas, tratando de comprender sus perspectivas y retos. Esta voluntad de conectar a nivel humano es poderosa. Desafía los estereotipos y anima a los espectadores a ver a las personas sin hogar como individuos que merecen dignidad y respeto. Sección 9. Reflexiones reales. El viaje de una familia. El documental ofrece una visión de las complejidades de la vida real y el peso del legado. William es muy consciente de las expectativas que se depositan en él como futuro rey. Sin embargo, también parece decidido a forjar su propio camino y hacer una contribución única. La película plantea interrogantes sobre el futuro de la monarquía. ¿Cómo compaginará William sus deberes reales con sus pasiones personales? ¿Qué clase de rey será? ¿Cómo seguirá evolucionando la relación entre William y Harry? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero una cosa es segura. William está decidido a utilizar su plataforma para lograr un impacto positivo en el mundo. Sección 10. Una llamada a la acción. Unirse a la conversación. El documental de William es un poderoso recordatorio de que la falta de vivienda es un problema que tiene solución. Requiere un esfuerzo colectivo de las personas, las comunidades y los gobiernos. ¿Qué opinas de la misión de William de acabar con la falta de vivienda? ¿Cómo podemos trabajar juntos para crear una sociedad en la que todos tengan un lugar al que llamar hogar? Comparte tus ideas y perspectivas en los comentarios de abajo. Continuemos la conversación y trabajemos por un mundo más justo y compasivo. Sección 11. El legado perdurable. La influencia de Diana en William. Al reflexionar sobre el trabajo de William y la mención a su hermano, es evidente que el legado de la princesa Diana sigue marcando la vida de sus hijos. Su compasión, empatía y dedicación a la justicia social perviven en sus actos. Aunque sus caminos hayan divergido, William y Harry comparten un vínculo común forjado a través de sus experiencias y la perdurable influencia de su madre. Quizá, con el tiempo, esa historia compartida sirva de puente para la curación y la reconciliación. La historia de William y Harry está lejos de haber terminado. Su viaje es un recordatorio de que incluso en las familias más públicas, las luchas y los triunfos personales están profundamente entrelazados.